Hoy vamos a ver los verbos en futuro. Los verbos en futuro se utilizan para acciones que van a ocurrir. Fíjate cuán regará las plantas. Regará es un verbo que va en futuro porque va a ocurrir. Mañana Susi hará una tarta. Hará es un verbo que va en futuro porque va a ocurrir. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a poner estos verbos en futuro. Para eso me pregunto ¿qué hará mañana? ¿Qué hará mañana? Mañana comerá. ¿Qué hará mañana? Mañana se peinará. Y por último ¿qué hará mañana? Mañana cantará. Para seguir aprendiendo, nos vemos.